Este programa es auspiciado por Benelli Argentina, Suzuki Motos Argentina, QJ Motor Argentina, Moto Morini ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Acá estamos una vez más para comenzar con este nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que se queden sentados ahí Porque ya mismo empezamos con el programa de hoy Sí señor ¿Qué dice? Yo bien, guirado, ¿usted cómo anda el tema del oído? Que se había quedado medio sordo, ¿fue al médico? Ah, sí, 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 fue al médico y no, por suerte me lo solucionó Me compré un audífono que puedo escuchar la caída de una pluma a 500 metros No me diga, ¿y cuánto lo pagó? Ayer a las 11 Ah, veo que escucha bárbaro Bien amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy, dale La capacitación la estamos realizando en el barrio de Belgrano En Libertador 5771 En Capital En el Training Center BOVE Y vienen a capacitarse técnicos de Mendoza, Córdoba, Neuquén De todos los sitios del país Vienen acá a capacitarse para este nuevo modelo Llevamos tanto realizado capacitaciones técnicas como técnico comerciales O inclusive de entrega Ya que con este nuevo producto contamos con un salto de calidad altísimo Esta moto cuenta con control crucero de fábrica Cuatro modos de conducción Acelerador electrónico ABS Control de tracción Calientapuños Suspensiones regulables Tanto en precarga, rebote y compresión Esta moto tiene toda la tecnología del mercado Gracias a ello Debemos utilizar un sistema de capacitación Para que todos nuestros técnicos de la red Tengan la capacidad de poder sentirse cómodos Y ofrecer el mejor servicio de la marca Todos sus detalles son importantes Tanto el PDI para revisar niveles Que esté bien purgado el freno Líquidos Ajustes Par de apriete Como hasta el punto de la entrega Sobre cómo acompañar al cliente Para la entrega la moto debe estar tapada Debemos entender al cliente y acompañarlo en este camino Ya que el cliente tiene que sentirse parte de nuestra familia Yo creo que la zona especial que va a demandar la moto Va a ser todo el país Es una moto tan ágil Tan cómoda Tan confortable Que es ideal para cruzarte el país entero en ella La 525 es un modelo nuevo dentro de la marca El cual seguimos capacitando a toda la red Para poder tener la mejor atención y calidad de servicio de todo el país Así que tanto a todos nuestros clientes Como usuarios de la marca Vogue Confíen en nuestros concesionarios Los estamos capacitando constantemente Para que ante cualquier inconveniente Estén disponibles para ustedes Herro La marca número uno de motos en India, llegó a la Argentina. Suzuki Motos, Argentina. Único Moto, www.unicomotos.com.ar Siempre nuevo, siempre Vini. Shell Mirbar, Sociedad Anónima, un punto de encuentro. Avenida Mariano Castex 814, Canning. Usbarna, KTM. Mi semana pasa full. Llevo a los chicos a la escuela, visitamos la obra, recibimos visitas, trasladamos al equipo, cenamos afuera, salimos a bailar y los domingos, día familiar. Siete días tiene la semana, siete asientos tiene la Yeture X70. Todos a bordo. Sport Motors, concesionario oficial Vogue y Hero, en la ciudad de Quilmes. www.sportmotors.com.ar San Patricio Seguros Tipón Argentina Beta Motor Argentina Bien, el día es jueves por la mañana y nos encontramos en el lanzamiento oficial de la nueva CFMoto MT450, que tengo aquí a mis espaldas. Así que si querés conocerla en detalle, quédate ahí que en el próximo video te lo mostramos. ¡Dale! Llegó la tan deseado a 450 MT. Hemos lanzado la preventa hace poco más de diez días, un éxito total. El fenómeno que viene a nivel mundial se está dando sin dudas en Argentina. Y estos aciertos en un mundo, en un mercado a nivel mundial, donde la moto de disfrute, de aventura, está creciendo realmente cada vez más. Ellos hacen estas apuestas, donde conjugan tecnología, motorización y una plataforma muy equilibrada, a una relación de precio que prácticamente la hacen única. Primeros diez días del lanzamiento de preventa, ya tenemos casi 800 unidades confirmadas. Ya lo estábamos proyectando según los estudios y los análisis que nosotros veníamos haciendo. Así que bueno, nada, se viene ahora la segunda tanda para el mes de noviembre, octubre prácticamente y primer cuarto de noviembre ya está agotado. Pero bueno, tenemos mucha más expectativa y mucha más para el año próximo. Bienvenidos, ante todo, gracias. Un placer poderlos recibir acá. Creo que es el evento y el producto del año, no solamente en Argentina, sino mundial. 450 MT, que a la fecha de hoy ya estamos superando las mil unidades de venta en prácticamente un mes. Tenemos stocks, por las dudas, porque muchos se estuvieron preguntando. Y hoy, como normalmente CFMoto se acostumbra, tenemos a la gente capacitada, a los concesionarios, los repuestos ya en los concesionarios, los accesorios y las motos empezándose a entregar a partir de este jueves. Así que ese es el estadio de 450 MT y esa es la misma línea con la que traemos de transparencia con la marca desde que iniciamos hace exactamente un año y medio. Creo que CFMoto logró desarrollar un producto que ninguna marca la tiene, pero ni siquiera estamos hablando de marca super premium. O sea, en este segmento de cilindrada con estas características ninguna marca lo tiene. Y ese creo que fue el éxito más allá de la estética, más allá del equipamiento, porque así como ven la moto es como viene. O sea, con prácticamente menos las valijas o el asiento de sobrealtura, el 100% de lo que van a ver es lo que trae. Así que con un producto de 170 kilos y 44 caballos, con toda la tecnología, hasta conexión satelital de serie, eso es 450 MT acá en la Argentina y de ahí el éxito. El precio sugerido es el mismo que le anunciamos a principios de mes de 12,890 y ese es el valor hoy que está publicado y es el precio sugerido del producto. Muy contento de estar en este día tan importante, tan lindo, una cosa de un día de verano espectacular. Así que en esta presentación de esta belleza que es increíble, hace 10 minutos la probé y bueno, la sensacional. Sensacional, más allá de su facha, como lo destaqué el otro día, hace todo bien. Bueno, el motor ya lo conozco porque viene de la SR, así con más torque, pero bueno, es una moto que es muy divertida y por algo está tan buscada, así que los usuarios la van a poder disfrutar un montón. Y sí, sí, es una moto ideal para todo terreno, porque podés viajar, podés meterte en tierra, en montaña, en todos los terrenos. Así que es una moto hermosa y sí, sí, ni hablar, para el día a día va esto. Y con la moto, ¿qué te puedo decir? Una bomba la moto, una cosa, a los que nos gustan las motos sabemos que esto es realmente algo diferente, algo increíble, la calidad que tienen, todos los componentes que tienen. La verdad, estoy enamorado de la moto, así que la expectativa era muy alta y por suerte se está cumpliendo. Ya en unos días van a estar en la red las motos, vamos a empezar a entregar todas las motos que tenemos vendidas. Así que muy contentos, muy contentos con el producto, con el futuro de la marca, con todos los proyectos que se vienen de la mano de CF a nivel argentina, así que estamos muy contentos. Los esperamos en CF Motocentro, que vengan a conocer la moto en estos días y si pueden a comprarla, que es lo que esperamos. Queremos muchas motos en la calle. Vogue Argentina Yamaha Motor Argentina QJ Motor Argentina Moto Morini Moto Pier Concesionario oficial Honda en la ciudad de Pilar www.motopier.com.ar Líder Moto www.lídermoto.com Bien, finalmente llegó el día después de tanta espera. Estamos en la presentación oficial de la nueva Tornado, la Honda XR300L. Aquí a mis espaldas que dentro de un ratito vamos a tener la posibilidad de tener nuestro primer contacto. Y por supuesto, estate atento, porque después que nos bajemos de la moto, te voy a contar mis primeras impresiones. Estamos muy felices de estar viviendo este momento tan importante con este lanzamiento, ¿no? Tan esperado durante unos cuantos años después de tener al modelo 250 durante 23 años en Argentina. Así que ahora llegó el momento de renovarse y tenemos acá la 300. Es un modelo que mantiene el espíritu de la Tornado, mantiene esa leyenda que es la Tornado 250 para nosotros. Pero ahora con un estilo totalmente renovado, moderno, con otras líneas. Y no solo desde lo estético, desde el diseño, sino también en la funcionalidad. Incorpora una cantidad de cambios. La lista es realmente muy larga. Un cambio muy esperado. Es una presentación que había generado muchas expectativas. Y bueno, con los 3, 4 puntos más sobresalientes, además de la inyección electrónica que incorpora, me parece que va a superar plenamente las expectativas de la gran mayoría de los motociclistas. Entendemos que es así. Estuvimos escuchando a nuestros clientes durante varios años. Y se tomó una decisión importantísima, que es diseñar una moto para el mercado argentino. Es un hito realmente para nosotros, que el concepto nace para lo que buscan nuestros clientes. Y además después la podemos exportar a unos cuantos países en la región. Y como si esto fuera poco, con un precio súper accesible, que ya que lo mencionaste, me gustaría que lo repitas, por lo menos durante el mes de octubre y noviembre. Sí, logramos cerrar ese balance entre todas las bondades, las virtudes del producto, con un precio que entendemos está dentro de la expectativa de los clientes. Es un 8.800.000 y es el precio de lanzamiento ahora para el mes de octubre, lo que queda de octubre y lo vamos a mantener también durante el mes de noviembre. Bueno, las perspectivas obviamente, como cada vez que lanzamos un nuevo modelo de NONDA, son las mejores. En este caso estamos hablando de la sucesora de una leyenda. Así que creemos que rápidamente se va a convertir en otra leyenda. Digamos que estuvimos escuchando mucho lo que decían los usuarios. Creo que si hoy vos haces un retraso técnico de las mejoras en la moto, vas a encontrar todos los puntos que relevabas en la calle. Estamos trabajando muy fuerte en lo que se denomina la experiencia del cliente. Es en ese sentido que, como les comentaba hoy en la presentación, trabajamos mucho en lo que es la atención al cliente y en renovar nuestros salones de venta, nuestros servicios de post-venta y nuestros calles, como la calificación de la gente que los atiende. Les hicimos mucho hincapié en capacitaciones que se dieron en Campana y hasta tuvimos concesionarios que viajaron al exterior en capacitarse en la experiencia Disney. Lo que les cuento a la gente es que cada uno de nuestros concesionarios va a realizar un evento de lanzamiento en sus concesionarios. Nosotros les hemos acercado una moto demo a todos los concesionarios para que la gente viva esta experiencia de poder probar la moto. Tenemos la inclusión del disco trasero, algo necesario justamente y muy reclamado. Un sistema de frenos de la marca Nissin, que va a estar trabajando justamente en conjunto con el freno delantero. Siguiendo con los frenos, se incrementó el diámetro 13 milímetros en el disco delantero y lo que logramos al margen, y hablando básicamente de la vinculación de ambos trenes, Dani, es incluir un sistema de ABS. Continuando Dani, de atrás para adelante, se mejoró el basculante trasero, que sigue siendo de aluminio, pero se rediseñó por completo. Tenemos las violetas también, que se rediseñaron, el anclaje del amortiguador. Pero ahora la gran novedad, Dani, es que tiene regulación de precarga en siete posiciones. Antes, recordarás que había que desarmar el asiento, era bastante engoroso, había que tener varias herramientas para hacer el ajuste, y la verdad es que los usuarios lo hacían poco y nada, ¿no? En esta oportunidad, agarrás una herramienta que tenés en el portaherramientas de polímero que está atrás, y desde acá atrás, directamente, varía la precarga. Continuando hacia adelante, Dani, nos introducimos ya en el nuevo motor, que como mencionó Juli, es la misma plataforma de CB300, pero optimizada para este tipo de productos. Es para decir, para un uso más dual, es un poquito más gorda, tiene una entrega un poco más pareja y grande de torque abajo, lo que nos va a permitir un manejo en condición off-road mucho más eficiente. Siguiendo con el motor, Dani, vamos a incrementar la potencia y el torque en un 20%. Incorporación de inyección electrónica. Algo que todos nuestros usuarios también venían pidiendo. Se mejoró el sistema de comando de válvula, ahora es mono árbol, lo que va a ser también más eficientes los periodos de mantenimiento. También se incluyó ya de serie, de fábrica, una bujía de iridio. El motor también, y para redondear un poco el concepto, también agrega embragante y rebote. Es una mejora muy, muy grande en términos de seguridad. Mantiene el nombre, obviamente, y el espíritu, o sea, la genética es la misma. Pero, como bien mencionó Dani, es una moto totalmente nueva porque se rediseñó. Continuando con la normativa, Dani, tenemos que decir también que tiene un nuevo filtro de carbón activado. Esto es un cambio bastante grande también. Y va a contribuir a lo que hablábamos, ¿no? A la mejora medioambiental. Y además de eso, es el primer objetivo, ¿no? Y además de eso, va a optimizar el proceso de combustión. ¿Por qué? Porque, mediante el proceso químico, justamente los gases que pasan por el carbón activado, con la temperatura justamente que genera el motor, van a mejorar y a enriquecer la mezcla. Entonces tenemos doble ganancia. Es decir, mejoramos el proceso de la cámara de combustión y además bajamos la contaminación. Ganamos todos. Bueno, Dani, gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos lanzando la nueva generación de la mítica XR250 Tornado. Un producto que supera al antecesor y que está diseñado exclusivamente para el mercado de Argentina, ¿sí? Y se llegó a este producto, que está fabricado en Argentina, para vender a Argentina y exportar a 14 países de la región, incluyendo México, Colombia, Perú. Y también, durante el desarrollo, el modelo gustó tanto que Brasil terminó tomando también el modelo para fabricarlo en Manaos y venderlo en el mercado brasileño. Pero es un modelo pensado para el mercado de Argentina y para que Argentina exporta a la región. Aproximadamente el 30% de volumen de este modelo se va a exportar. Este lanzamiento es, sin dudas, el lanzamiento más importante del año para nosotros. Quisimos salir un poco del área de influencia de Buenos Aires a hacerlo en Córdoba, en este magnífico paisaje, muy cerca también de una gran plaza de todos nuestros clientes. Y este modelo sintetiza, de alguna manera, una permanencia, un trabajo de 46 años en Argentina, la producción de motos que comenzó allá por el 2006 y más de 33 modelos que pasaron por nuestra línea de producción. Esta XR300 en Campana, va a salir de Campana, ya está en producción y irá llegando de forma gradual a todos nuestros concesionarios y a nuestros clientes con una versión innovadora y superadora de una gran leyenda que es la XR250 Tornado. La verdad que es un lanzamiento que sintetiza mucho del accionar de Honda en Argentina. Estamos muy contentos. Acabamos de bajar de las motos. Hemos terminado nuestra primer toma de contacto con esta nueva Honda XR300L Tornado. Realmente ha superado ampliamente nuestras expectativas. Como les decía hoy, a veces es difícil mejorar un buen producto. Y en este caso, Honda lo ha conseguido y con creces. Con diferentes tips y diferentes mejoras que son innumerables. Inyección electrónica, ABS, 300 centímetros cúbicos, iluminación full LED. En fin, ya después se lo vamos a ir contando. Así que si querés ver la prueba completa, en los próximos días estaremos grabando una toma de contacto para poder evaluarla mucho más a fondo. Dale, seguimos con más Ángel Comín. Bulevard Moto Canning, www.boulevardmoto.com.ar VIAVENTO, una nueva forma de financiar tu nuevo hogar en cuotas. VIAVENTO, tu proyecto de vida en Canning. www.boulevardmoto.com.ar Mavicenter Sociedad Anónima, tu lugar de encuentro. Avenida Boulevard, Buenos Aires, 290, Monte Grande. www.boulevardmoto.com.ar Gundis, www.gundis.com.ar Power Bikes, concesionario oficial Honda en la ciudad de Olivos. www.powerbikes.com.ar Benelli, Argentina. Kawasaki Quilmes, www.kawasakiquilmes.com.ar Bien, hicimos un alto en el camino para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Así es, para que puedas compartir con nosotros todas nuestras pruebas de manejo, nuestros viajes y nuestras travesías. En el Facebook, en el Instagram y en nuestro canal de YouTube. Formá parte vos también del Ángel Copiloto y seguí el día a día de todos nuestros videos. Y para aquellos que todavía no nos conozcan, somos Emilio García y Daniel Guirado, que desde hace ya 20 años hacemos el Ángel Copiloto. El primer programa para motociclistas hecho por motociclistas. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir y recuerden que la semana que viene tenemos una nueva cita. Ustedes, nosotros y el Ángel Copiloto. Así es, como cada semana les damos las gracias por habernos hecho el aguante. Y Dios mediante nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. Vamos, García. Bueno, Guirado, sé que se mudó a un complejo nuevo. Cuénteme, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? No, bien. Lo único que usted sabe que al lado tengo una vecina que tiene un gato y le habla todo el tiempo como si el gato la fuera a entender. ¿Qué hizo? Y agarré y le conté a mi perro y los dos nos cagamos de risa. Nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Chau. Chau. Este programa fue auspiciado por Seguro sobre Ruedas. El seguro que va con vos. Monza. Siempre más y mejores opciones. Y Pon Argentina. San Patricio Seguros. Sport Motors. Concesionario oficial Vogue y Hero en la ciudad de Quilmes. www.sportmotors.com.ar Motopierre. Concesionario oficial Honda en la ciudad de Pilar. www.motopierre.com.ar Bosopierre. www.motorùicious.com.ar ¡Gracias!